La casa de MasterCaster Bueno pues he tenido la suerte de estar en la casa de MasterCaster antes que nadie y creo conveniente enseñarosla Bueno lo primero que nos encontramos es esta lámpara porque sabéis que es lo más importante de los eventos para un caster? Son las after parties, así que hay que estar bien preparado No podían faltar peces gaming de última generación Evidentemente nuestros compañeros tienen que probar los juegos Por aquí tenemos un futbolín, un clásico Voy a hacer una partida Bueno hablábamos de clásico, esto es una auténtica joya Esto me trae un montón de recuerdos de cuando era pequeño y en los ordenadores apenas había videojuegos Estaba el buscaminas y luego estaba el pinball Y yo jugaba muchísimo al pinball Un jacuzzi que estoy ahora mismo llenando, que estoy preparando Y es por eso que la mascota de MasterCaster está un poco triste Bueno y ahora tenemos algo importante La suite Cama de lujo En este espejo Nuestros queridos concursantes van a tener que practicar para las pruebas que tendrán cada semana Y yo creo que este espejo es el sitio donde todos hemos practicado Vamos a probar el confesionario 20 han sido los pre elegidos Y solo 8 van a disfrutar de esta casa ¿Quiénes serán los elegidos?